¡Hola! ¿Qué tal amigos de InShock? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy nos encontramos desde San Luis Potosí, desde el centro de la ciudad y estoy acompañado, como pueden ver, nada más ni nada menos que de Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo está mi Philip? Muy bien mi George, muchas gracias, pues aquí viaje que viaje, oye. Viajando y pasándola a gusto, ¿verdad? Uy, que si no, dímelo a mí. Ay no, bueno. Oigan, pues queremos contarles porque el día de hoy les tenemos una información exclusiva y muy muy importante, muy interesante además, que les vamos a compartir referente a Juan Gabriel. Porque te han estado preguntando y preguntando y que si te escondes y que si ya no quieres decir nada y que si no hay noticias y que que sabes y bueno, pues ahí están, ¿no? Exacto, y justamente por eso vamos a contarles hoy porque yo les dije que yo les iba a contar cuando hubiera cosas importantes de revelar, no nada más estar hablando paja que no sirve de nada, sino cosas que realmente valieran la pena. Y el día de hoy les vamos a contar algo que se dio casualmente y que no nos lo esperábamos, pero que nos funcionó bastante bien, creo yo. Y todo empieza porque venimos, Filip, a hacer mochileando. A San Luis Potosí. Así es, venimos a hacer mochileando ando, porque desde hace mucho incluso nos habían invitado a la Huasteca Potosina, que bueno, son más de 22 municipios que tiene la Huasteca Potosina, en donde hay cantidad y cantidad y cantidad de cosas que ver, que visitar, que degustar. Y ya teníamos ganas de hacer justamente San Luis Potosí, pero en la Huasteca, ¿no? Y queríamos hacerlo justo antes de que fueran las vacaciones para que ustedes conocieran, vinieran para acá y además, bueno, nosotros tener más oportunidad de poder grabar porque ya cuando hay, pues, este, mucha gente se complican las cosas. Se complica, sí, de repente. Entonces, por lo mejor es cuando está tranquilito. En México le llamamos, este, en las fechas que no son de vacaciones, ¿cómo son? O que son de vacaciones, la temporada alta, ¿no? Entonces, preferimos estar en la temporada que no es alta para que ustedes disfruten más los paisajes y todo este rollo. Bueno, el caso es de que salimos de la Ciudad de México, llegamos a Ciudad Valles, que es aproximadamente a tres horas de aquí de donde estamos, del centro de San Luis Potosí, de la capital, y llegamos a Ciudad Valles porque de ahí nos podíamos mover a los distintos lugares turísticos que hay allá, como es el santuario de las golondrinas, ¿no? El sótano de las golondrinas, la cascada de Tamul, bueno, en fin, hay el, ¿cómo le llaman? El velo de Dios, el aliento de Dios, ¿no? Las cascadas, en fin, hay muchísimas cosas que hacer ahí en la Huasteca, ¿no? Exacto, bueno, el caso es de que fíjense nada más lo que pasó, que llegamos a Ciudad Valles por la tarde-noche, ya nos hospedamos, estábamos muy a gusto preparando todo para iniciar al otro día, muy, muy temprano, pues lo que tenemos, tenemos planeado ya para el programa de Mochileando. Entonces, salimos a cenar, todo el grupo, estamos en la cena, llega alguien a saludarnos, gente del público y demás nos saludan, estamos en la foto, la plática y demás. Gritan, desde afuera, ¿eh? Desde afuera pasa una, una, este, amiga que nos hace el favor de vernos y desde afuera, hagan de cuenta, no sé cuántos metros eran de esas. Loli, se llama. Hermana, ¿cómo te grita? Hermana, ay, perdón, ay, perdón. Ay, Dios, creo que nos andan ya tirando de aquí, ¿eh? Perdón, perdón. Creo que fue el Philip que se concentró de más. Usted, usted disculpe. Sí, bueno, Loli, que le mandamos saluditos hasta Ciudad Valles, este, nos dijo que así le dijéramos, bueno. El caso es de que, de que ya en la plática nos dice, oigan, ustedes vienen con Joaquín Muñoz, y le dijimos, ¿con Joaquín Muñoz? No, yo había entendido como que si veníamos a ver a Joaquín, a San Luis Potosí, o que sí vamos a venir a verlo aquí a San Luis Potosí, que aquí vive. Aunque estábamos a tres horas de aquí. Exacto, y le dije, no, la verdad es que no sé, no creo que me alcance el tiempo de pasar, si me da tiempo, igual y si paso a darle un, un, un saludito. Me dijo, no, que si vinieron con él aquí. Le dije, ¿aquí a dónde? Bueno, dice, es que lo acabo de ver hace ratito, no aquí, en otro pueblo, que se llama quien se como, este, dice, ahí lo vi, y de hecho también me tomé una foto con él, hasta nos enseñó la foto. Le digo, no sabía que estaba aquí, pero le voy a marcar, porque no estaba enterado. Bueno, ya, casi que se fue, inmediatamente agarró mi teléfono y marco, le marco a Joaquín, normal, ¿cómo estás, Jackie? Que no sé qué, no, pues bien, tú. Así le digo, Jackie. ¿Pero por qué le dices Jackie? Porque se dijo que se parecía a Jacqueline Anderes de joven. Sí, yo. Pues a mí me dijo. A mí me dijo que porque así era su nombre en inglés. Bueno, pero yo le digo, pero sí tiene parecido con Jacqueline. Ah, pero por el pelo rubio, ¿no? Bueno, el caso es de que haganme cuenta, que ya le marco y todo, y yo le dije, ya me enteré que andas en la Huasteca, ¿eh? Y me dijo, sí, acá ando, ¿cómo sabes? Le dije, pues ya me enteré. Le dije, ¿qué andas haciendo por allá? Yo pensé que andaba de vacaciones. Y sorpresa, cuando me dice, es que el presidente va a venir a un evento acá, y entonces vengo a hablar con él. Dije, ¿cómo? Me dijo, sí. ¿Cuándo es? No, pues que mañana. Ah, ok. Y le dije, pero ya tienes pactado y todo. Yo voy a ir al evento y voy a hacer todo para hablar con él. Ah, órale, ya que está bien, bueno, pues cuídate, babay, babay. Adiós. Pasó. Colgué. Y ya saben, la cabecita y el entre todos, ya empezar a hablar y a platicar y a planear y demás, dijimos, pues vamos a hablar con el presidente Mola, ¿no? ¿Para qué la dejamos sola a la pobre Jackie? Entonces, agarramos camino, que es a una hora de Ciudad Valle. A una hora de distancia, se llama Aquismón. Aquismón. Aquismón se llama el pueblo. Que está a una hora de Ciudad Valle. Que de hecho está muy cerquita del sótano de las Golondrines. De hecho, es el camino, ¿no? El camino hacia el sótano de las Golondrines. Y hacia unas cascadas que también están por ahí. Sí, pero no me acuerdo cómo se llaman esas cascadas. Bueno. Están chiquitas, ¿no? Sí. Bueno, eso dijeron, eso dijeron. Comparadas con otras, sí, pero digo, son grandes. Bueno, el caso es de que llegamos al lugar. La verdad es que cuando llegamos ya empezaban a cerrar calles. El pueblo es muy chiquito, está bastante bonito, pero muy chiquito. Había muchísima seguridad. La verdad es que toda la gente de los policías y demás. Y buena coordinación. Muy coordinados, muy trabajadores, muy amables, además. A pesar de que estaba ya un gentío tremendo ahí juntándose en la escuela, le llamaban. Ajá, una escuela, exacto. Como una escuela como con un... Como con un campo de fútbol. Un campo de fútbol enorme. Tenía gradas. Un lugar muy grande. Bueno, el caso es de que ya llegamos y dije, ¿y ahora cómo vamos a encontrar a Joaquín? Porque yo lo que no quería era hablarle, porque iba a decir, a este ya me quiere sacar chisme, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues vamos a intentar encontrarlo. Si no, pues ya le marco por teléfono. Empezamos a caminar por ahí, empezamos a buscarlo, no lo encontrábamos. Tan es así que era tanto el que nos metimos por todos lados, que tan sencillo. Que nos dicen, ay, ¿ustedes son los de prensa? Ah, sí somos los de prensa. Ay, pues pónganse su gafete y no sé qué. Ya nos dieron el gafete de fuente. Oye, ¿no te confundirían con la de la micha tú? Yo creo, ¿verdad? A lo mejor. Porque ya traíamos gafete de fuente presidencial. Hasta la fila andaba con su gafete de fuente presidencial. ¿Qué tal, eh? Nunca en la vida lo hubiera pensado. Bueno, llegamos hasta adentro, hasta mero adelante, donde va la prensa. Boletos de primera fila y todo. Que atiende todo lo que tiene que ver con el presidente. Y nomás no le encontrábamos a Joaquín Muñoz, ¿verdad? Nomás nada. Ni a José, a José Lo. Al José Lo. Saludos al José Lo. Al José Lo que iba, este, bueno que siempre anda con él, su asistente, pues no, no encontrábamos a nadie. Bueno, el caso es de que salimos de ahí otra vuelta por fuera, por todo el rollo, hasta que por fin, de repente vemos a alguien vestidito de, de, ¿qué era, blanco? Lo que, lo que pasa. No, como color crema, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que la gente de allá, pues gente trabajadora, bueno Joaquín también lo es, pero gente trabajadora que está en el campo, que está en sus actividades y se van al, 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 ver al presidente. Pues entonces, entre todo mundo, pues ustedes imagínense a un señor y en vestido, pero parece que iba a su primera comunión. Sí, andaba de traje de color hueso y camisa azul. Azul y corbatita azul. Y corbata y todo. Y corbatín, ¿eh? Siempre muy, muy atento, pero estaba pues sentadito y allá escondidito, como que, este, no quería relajón. Porque recordemos, y esto es muy, muy importante, recordemos que yo les dije, les conté aquí que Joaquín estaba en, que había estado en el hospital, que ya había salido, pero estaba en su casa, este, en total reposo por el problema este de trombosis que había padecido hace que, como 15 días, ¿no? Sí, y aparte la trombosis es una situación bien complicada porque se, se inflaman las venas de, bueno, en el caso del que le dio la pierna, se le inflama la pierna y un movimiento brusco o no guardar el reposo que el médico le dice, le puede estallar la pierna. O sea, que recordemos que de eso murió el travesti Francis. No, pues la gente se puede morir porque se le va el coágulo que al pulmón o al corazón y ya valió gorro, ¿no? Adiós, mi canal. Entonces, a mí se me hizo muy raro porque él justamente me había dicho que el doctor le había dicho que eran cuatro o seis meses aproximadamente el tratamiento como para mantenerlo ya fuera de peligro. Entonces, bueno, lo encontramos ahí, ya los saludamos, este, obviamente digo, ¿y están personas que hacen aquí? Y yo, ah, pues venimos a apoyarte, ¿verdad? Ah, hermana. Entonces, estamos contigo en las buenas y en las malas. Pero no iba solo. No, iba con José Ló, su asistente, y iba, ¿quién era Beatriz Paredes o quién era? Ah, yo pensé que era la Llorona porque llevaba un hermoso huipil. Ay, no, era el Alex, se llama Alex. El Alex. Saludos a la Alex. Con unos bordados así, no, pues ella dijo, yo voy a ver al presidente, pues yo voy en Yalitza, dijo, y que se trepan los mejores bordados a este Potosinos, ¿no? Pues ahí, bueno, muy, la verdad es que qué bueno que fue con ellos porque lo estaban cuidando y lo estaban atendiendo y aparte era mucho caminar. Bueno, José Ló sí lo estaba cuidando, el otro estaba. El otro también, como quiera, anduvo para el parque, corta y como quieras, pero subía y bajaba, como tú verás, ¿no? ¿Qué es bueno? Hola, dices. Bueno, el caso es de que para no hacer ya el cuento más largo, estuvimos ahí esperando mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, bastante tiempo, entre que había hecho calor, bajaba, entre medio se nublaba, medio bochornoso, un poquito de todo pasó ahí y se juntaba más gente y más gente y más gente y más gente y todo ya estaba a reventar, cuando de repente vemos llegar las camionetas. El camionetón. Ya no una sulleta blanco, yo quería ver sulleta blanco. No, ya no, ya no, ya quedó en el olvido. Tú todavía creías que llega en una camioneta, que llega primero una camioneta blanca, espectacular. Con la seguridad, obviamente. Ajá, y entonces fue cuando empezó todo el movimiento y para acabarla, o por suerte, empezó justo donde estábamos nosotros, parados. Entonces les vamos a presentar lo que pasó cuando llega el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a este lugar que se llama Aquismón, y donde estaba Joaquín Muñoz con su gente acompañándolo y nosotros decolados, en shock. Así que bueno, veamos lo que pasó y ahorita platicamos al respecto. ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡No se pudo! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuidado, cuidado! ¡Epa! 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 Pues ya estamos aquí de regreso y bueno, como pudieron ver las imágenes, son bastante cortas, porque todo se dio muy, muy rápido, pero como pudieron darse cuenta, son imágenes muy fuertes, muy fuertes si consideramos lo que estaba pasando y cómo se dieron las cosas. Porque en primera, como yo les dije al principio, hay que recordar la enfermedad que está padeciendo Joaquín Muñoz, que no se puede... Digo, de entrada, ya él traía un problema en una pierna, que por eso en muchas ocasiones lo hemos visto apoyándose con un bastón, eso no es ninguna novedad, ya lo habíamos visto así, pero súmale a eso, que ahorita lo que le dio de la trombosis, bueno, pues la situación era muy delicada. Quiero decirles que nosotros que estábamos ahí, y en lo particular yo, me puse muy nervioso, me entró mucha desesperación y mucha ansiedad al ver esto que estaba pasando, porque literal la vida de Joaquín Muñoz estuvo en riesgo durante unos segundos, ¿por qué? Porque en primer lugar se acercó a la camioneta buscando la oportunidad por fin de hablar con el presidente por tercera vez, y la camioneta no pudo detenerse por completo, porque obviamente también ellos traen un protocolo de seguridad, ¿no? Mira, lo que pasa es que traen ya un protocolo de seguridad, ¿no? El protocolo de seguridad te permite o no te permite hacer ciertas cosas, y si en esta ocasión el protocolo decía no se puede parar, quien se le pusiera enfrente la camioneta iba a pasar de todas maneras. Entonces ellos... No, y es que además, aunque si se hubieran parado hubiera sido muy peligroso, porque ya había muchísima gente alrededor, entonces también eso es muy peligroso, porque tanta gente unida hasta pueden llegar a voltear una camioneta, así de sencillo, ¿no? Entonces también eso lo entendemos y no estamos criticando la actitud del chofer, ni mucho menos. No, 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 no se portó bien, pero de alguna manera ya llevaba una indicación, ¿no? De lo que tenía que hacer. Y Joaquín llevaba un objetivo, el objetivo era hablar con el presidente y lo tenía que hacer ahí, porque justamente por la misma situación de salud él no puede andarlo persiguiendo para ver en qué momento lo agarro más tranquilo, o sea, es o es ahorita o ya no fue. Entonces ahí como ustedes pueden ver, él va caminando directo hacia la camioneta, esperando que se detuviera un poquito, pero la camioneta no se detuvo, entonces es cuando empieza todo este rollo él se apergoyó bien ahí al lado del presidente ahí están las imágenes y ahí es cuando pudo hablar con él vamos a verla nuevamente en cámara lenta para que le pongan más atención y vean lo que Joaquín se atrevió a hacer, y esto va dirigido principalmente a los que dicen que Joaquín Muñoz y yo estamos mintiendo para que vean lo que Joaquín Muñoz hace y a lo que se atreve por una supuesta mentira, vamos a verlo en cámara lenta y ahorita regresamos ¡Gracias! 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 Pues ya estamos aquí de regreso y bueno pues a mí me sigue me sigue provocando cosas porque de verdad lo vimos o sea, a Joaquín le cuesta trabajo por ejemplo estar parado mucho tiempo y si no es con ayuda o sea, porque y porque tiene que tener mucho cuidado con esa pierna de la trombosis yo no sé de dónde sacó fuerzas es que eso fue lo increíble porque fíjate yo me acerqué o traté de acercarme bueno, acabé pisoteado me empujaron los micrófonos los cables de los micrófonos de otras personas de prensa se me enredaron o sea, la verdad es que estuvo peligroso ahora, yo soy corpulento y me iban a tirar Joaquín ya está delgadito ¿no? por lo mismo de su enfermedad entonces imagínate cualquier empujón o cualquier mal movimiento ¡pum! te vas para abajo y el chofer y cuando tropiezas ya ves las piernas hasta se te enredan no sé qué claro y él iba caminando de lado a fin de cuentas digo, la verdad afortunadamente no pasó a mayores afortunadamente logró su objetivo ¿no? que era hablar con con el paciente la verdad es que también tenemos que agradecer a toda la gente los que estaban coordinando el evento los organizadores vuelvo a decir la gente de prensa de verdad muchas gracias nos atendieron sí, porque incluso salió una persona un coordinador de prensa justamente y se disculpó con Joaquín y le dijo mire señor lo que pasa es que traemos un protocolo y me hubiera gustado pues que lo recibiera el señor en otra situación en otra circunstancia pero no nos es posible no estaba en mis manos ayudarlo me da gusto que haya logrado ese objetivo pero la verdad es que pues no, no, no si nos preocupó la seguridad creo que el delegado del estado o una cosa así algo así sí, sí, sí era un personaje importante era una persona importante dentro de la política dentro del estado sí entonces bueno se agradece todo eso pero bueno quiero decirles que ya después del susto ya después de pasar esto yo lo que quería saber era cuál había sido el resultado y cuál era la idea de esta conversación y demás y qué creen platicamos con Joaquín Muñoz en exclusiva desde Aquismón en la Huasteca Potosina Aquismón no me aprendo el nombre pero bueno no, por eso yo me quedé Aquismón desde Aquismón platicamos con Joaquín Muñoz segundos después de que pasó todo esto que acaban de ver y segundos después de que Joaquín Muñoz había hablado con el presidente de México el licenciado Andrés Manuel López Obrador veamos qué le dijo referente a Juan Gabriel Amigos de Enshock pues tengo aquí a mi lado a Joaquín Muñoz ¿cómo estás Joaquín? Muy bien muchas gracias Oye te vimos colgado en un carro No, no, no tanto colgado pero sí alcancé a hablar con el señor presidente y a pedirle ¿verdad? y que le diera audiencia a Juan Gabriel y me ha dicho que el día que él quiera ¿en serio? ¿de verdad? Sí A eso veniste únicamente Joaquín me dijo cuando quiera Oye Joaquín pero además estás arriesgando tu vida yo le comentaba eso a la gente que a ti te prohibieron venir y bueno salirte incluso a la calle pero pues a mí a mí no me importa nada absolutamente cuando yo quiero un amigo y en este caso ¿qué le dijiste exactamente al presidente y qué te contestó? lo saludé y le dije que Juan Gabriel le mandaba decir que qué día lo podía recibir en Palacio Nacional dígale cuando quiera y entonces ahora vas a planear todo organizar todo para ir a Palacio Nacional con Juan Gabriel ¿qué le puedes decir a la gente que sigue sin creerte que sigue dudando que sigue diciendo que tú y yo estamos locos Lucas? pues que sigan dudando y que sigan sin creerme y esto lo haces como dices por un amigo todo esto lo hago por él porque aparte Jorjito cuando justamente cuando llega el presidente hay mucha gente que trae peticiones con folders documentos y todo y todo el mundo obviamente quiere entregarle su petición al presidente entre todos empujones hurras aplausos y demás vimos a Joaquín que además de todo está enfermo pero arriesgó todo por el todo para conseguir la audiencia con el señor presidente exactamente y hablaste con Juan Gabriel o sea en un momento más le voy a dar el mensaje oye pues mucha suerte Joaquín y la verdad es que ahora sí pueden ver que por una mentira no se arriesga la vida y lo vimos aquí doble vez en primera por la del estado de salud que trae en segunda porque se colgó de la camioneta del presidente y pudo haberse acuacionado un accidente porque simplemente no tienes la fuerza que cualquier cualquier otro tendrían las piernas para poderse mover pero muchas gracias Joaquín y mucha fuerte tan siquiera que logré lo que se quería lo lograste porque además aquí quiero decirles que desde que nosotros llegamos ya estaba Joaquín aquí esperando buscando viendo la manera de por donde puedo encontrar al presidente por donde lo puedo detener un momento y lo lograste Joaquín muchas gracias gracias Joaquín felicidades gracias a todos y a todos tus televidentes que te ven todos los días por el canal el 69 productora 69 un saludo a todos un beso a todos lo que dice él es la verdad él es una persona una persona que ha estado más cerca de Juan Gabriel últimamente muchas gracias gracias Joaquín muchas gracias felicidades gracias ay dile que por qué me anda bloqueando bye bye ya luego se mandan besos bye y bueno pues como pueden ver son muy buenas noticias porque nos cuenta Joaquín Muñoz que el presidente le dijo que tiene carta abierta Juan Gabriel tiene luz verde para el día que él quiera y él decida presentarse en Palacio Nacional ese día puede estar ahí lo va a recibir van a hablar van a definir las cosas la situación pues me imagino legal personal y todo lo que tenga que ver con Alberto Aguilera Valadez y bueno será entonces el momento en que seguramente Alberto por fin pueda reaparecer públicamente y contarnos a todos qué fue lo que pasó por qué lo hizo por qué de quién se escondió qué es lo que va a hacer ahora en la vida en fin iniciar nuevamente o retomar la vida que llevaba anteriormente sin los conciertos porque hasta donde yo tengo entendido no hay más conciertos ya no hay nada de eso sin embargo él sí quiere seguir trabajando si quiere seguir produciendo produciendo como yo se los dije entonces bueno pues esperemos por lo menos lo que se esperaba que respondiera el presidente ya lo hizo y eso es muy importante así es fíjate que yo había visto yo creo que mucha gente también a Joaquín en diferentes entrevistas y siempre que le tocan el tema a Juan Gabriel se apasiona muchísimo o sea la verdad es que es un tema que a él le llena el alma y el corazón pero después de verlo ese día después de haber hablado con el licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de México bueno parecía niño o sea una emoción que tenía se le ve en el video de verdad que sí o sea de verdad y eso que ya estaba controlado ya 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 o sea no le rodó una lágrima nada más porque de verdad yo creo que se contuvo y se aguantó pero la emoción la tenía a flor de piel y es que híjole George yo no sé la verdad si hay gente que de verdad literalmente quiera o pueda arriesgar la vida por un amigo ¿tú lo harías? pues sí de hecho alguna vez se me presentó la oportunidad estuve a todo de dar todo ¿no? en serio pero lo que dices es cierto en el caso de Joaquín de verdad que es un amor excepcional que tiene y yo se los dije una vez que alguien lo debe recordar por ahí cuando todo mundo decía a quien menos hubiera buscado Juan Gabriel era Joaquín Muñoz a quien menos porque lo traicionó le hizo le hizo yo lo dije si Juan Gabriel tuvo un amigo ese amigo se llama Joaquín Muñoz y si tenía alguien en quien confiar y a quien decirle que hacer y que no hacer y estar seguro que lo iba a hacer era Joaquín Muñoz porque ninguno de aquellos de todos los que se dicen amigos de Juan Gabriel y que incluso miren hicieron mucha uña y están felices de la vida viviendo de lo que no les pertenecía ninguno de esos se hubiera atrevido a hacer todo lo que está haciendo Joaquín Muñoz me van a disculpar en primer lugar estar aceptando y estar tolerando toda la bola de groserías y de cosas que le han dicho desde que él empezó a hablar del tema pues le has dicho viejo mentiroso chismoso mentiroso loco falto de medicamento como ácido fólico bueno le han dicho de todo y ha aguantado y él sigue y sigue pero independientemente de eso estamos diciendo que arriesgó su vida el pasado sábado y fue literal y ustedes lo pueden ver y es real porque él tiene una trombosis entonces eso no lo hubiera hecho ni un Jesús Salas ni un André de Regil ni un esta señora Puentes esta Rosenda Puentes no ellos salen todos sentaditos bien a gusto platicando y diciendo que no es cierto hasta ahí nadie hubiera hecho esto entonces bueno creo que vale la pena creo que es importante decirlo también y bueno yo la verdad es que como se lo dije a Joaquín deseo mucha suerte principalmente a él que es el que está dando absolutamente todo por Alberto yo solamente soy un intermediario como medio de comunicación como periodista punto pero finalmente quien se lleva todo el crédito es Joaquín Muñoz y también es importante resaltar porque también no va a faltar los que empiecen a decir cosas es importante resaltar que todos sabemos cómo actúa el presidente de México y que si hubiera sido el momento en el que Joaquín le comenta de la cita y él está seguro que Juan Gabriel él está muerto pues le hubiera dicho señor mejor prendale una veladora gracias bye o no le contesta o sea imagínense también digo la verdad es que la situación del país es complicada no de hoy de hace mucho tiempo hay muchas cosas en las que el señor presidente tiene que ocuparse entonces para él hubiera sido muy sencillo decir tengo que atender otras cosas que realmente son importantes darle la espalda voltearse a un lado sonreírle quedarse callado esas también eran respuestas pero lo que él le dijo dígale que cuando él quiera estoy disponible o sea eso pues obviamente está confirmando que también ellos saben de alguna manera ¿no mi yo? pues me imagino digo estamos hablando de presidencia no estamos hablando de mi oficina claro no estamos hablando de presidencia y obviamente tienen que investigar las cosas no es el hecho de que le quieran llevar a Juanito Pérez y entonces le va ah sí pásale está usted en su casa o sea imagínate que alguien hubiera llegado y le hubiera dicho oiga este pues queremos que le dé una audiencia a Michael Jackson que hubiera dicho el presidente pues se ríe o a Selena que acaba de ser su cumpleaños de que murió oiga le quiero traerle a Selena se río me dice quítenme está loco acelérale aquí fue aquí la respuesta fue cuando él quiera puede llegar a Palacio Nacional entonces bueno pues creo que esas palabras son muy importantes creo que es muy importante el tema entonces bueno ahora ya queda en manos ni siquiera de Joaquín ni siquiera del presidente ni siquiera mío ni de nadie que de los que hemos hablado al respecto ya queda en manos de Alberto Aguilera Valadez que seguramente está viendo este video para que él decida cuándo cómo y dónde se va a presentar a hablar con el presidente entonces ya está ahí ya está dicho ya nada más es cosa de que él se decida de que él lo haga de que se haga la logística correspondiente obviamente porque también tiene que tener la seguridad necesaria porque es algo muy delicado pero ya está autorizado y ya está en manos de Juan Gabriel o de Alberto Aguilera Valadez lo que pase a partir del día de hoy en adelante lo que tanto se esperaba no mi George lo que tanto estábamos esperando exactamente ya la hay entonces bueno confirmado el presidente de México dio luz verde para que Juan Gabriel se presente en Palacio Nacional en la Ciudad de México entonces bueno una exclusividad en shock muchísimas gracias a mi Felipe gracias a ti mi George y vamos a seguir trabajando aquí en San Luis Potasí porque ya no hicimos lo de las cascadas oigan a eso veníamos y pues resulta que nos cayó un frente frío y aparte vean cómo no y ahorita no sé qué tanto frío estaba haciendo mucho más frío y neblina bueno no veíamos un día si no veíamos nada ay ya vieron cómo seguimos sin ver ya vieron ahí está ahí está ya no no ahora ya me cortó no te corté la cabeza espérate no ya déjalo así no te preocupes ya me vamos de tal manera ay no déjalo así ya bueno a ver agáchate un poquito y ya sí oigan pues ya nos vamos muchísimas gracias les mandamos besitos cuídense mucho gracias a ti gracias que los esperamos el día de mañana adiós y pasen la voz Juan Gabriel ya va a regresar adiós gracias